Me texteas, ¿dónde estás? Que esta noche no sé qué pueda pasar Chica buena, de la universidad Se te nota que te gusta la maldad A chocolatico me sabe tu piel Quédate conmigo hasta el amanecer Que bajo la luna te devoraré Quédate conmigo hasta el amanecer Mírame a la cara y me dispara Esos besitos que me matan Tu flow de este niñita cara Tú tienes algo que me azara Deja, quiere más, pide más, dale más Que esta noche va a pasar ¿Qué va a pasar? Quiere que la haga sudar La haga sudar Tus ojos en mi cielo I love you, my girl My love everywhere Contigo me quedo Contigo me quedo Hot chocolatico me sabe tu piel Quédate conmigo hasta el amanecer Que bajo la luna te devoraré Quédate conmigo hasta el amanecer Oh, 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 oh Tío, tome radicales, te hagan casas Ey, ey, dimelo más de Chocolatito, me sabe tu cara Quédate conmigo hasta el amanecer Que bajo la luna te demoraré Quédate conmigo hasta el amanecer